La llegada de la enfermería al mundo de la investigación es todavía reciente. Los primeros doctorados tienen 11 años y la universidad ha asumido el timón de la labor investigadora desde ese momento. Pero en un ámbito de tecnología avanzada, como el de la salud, la innovación también llega al terreno de la clínica y aquí las enfermeras tienen un gran terreno por abonar. Las enfermeras tienen que coger las riendas de su trabajo, asumir su responsabilidad y a partir de ahí identificar curiosidades, aspectos de mejora, cómo se trata mejor a las personas, cómo se trata mejor a los grupos, cómo se puede ir avanzando en el cuidado. La mayoría de la investigación se la dejamos a aquellos profesionales de la enfermería que están en las universidades y esto yo creo que es una equivocación. La clínica tiene que también investigar el cuidado del día a día. Nosotros somos los que estamos al lado del paciente todos los días y tenemos que investigar en esas cosas que creemos que son importantes para mejorar esos cuidados. Fomentar la investigación en el día a día de la enfermería asistencial es uno de los objetivos de estas jornadas. Por ello, los talleres este año van dirigidos a enseñar a las enfermeras a iniciar un trabajo de investigación o a hacer búsquedas bibliográficas. Enseñarles cómo piensa una persona que tiene que hacer un proyecto de investigación y facilitarles esas herramientas, cómo desarrolla una pregunta de investigación, a dónde acude, cómo construye una búsqueda y finalmente cómo recupera los documentos, los lee. Luego este día el segundo paso que es la lectura crítica de esos documentos una vez que los consiguen. Talleres y aplicaciones que introducen a las profesionales de forma útil en el ámbito del conocimiento. A través de una aplicación móvil vamos a hacer preguntas y con un pequeño examen esto ya se está utilizando en educación. Daremos un código a aquellos que quieran hacerlo y entonces a través de seis preguntas, como he dicho todas versadas sobre investigación, se les irá dando múltiples opciones. Tecnología necesaria para quien investiga o quien consume referencias de otros compañeros. Creo que todo el mundo no tendrá capacidad para investigar, pero sí que tenemos capacidad para consumir investigaciones de otros compañeros que ya han trabajado en evidencias. I aleshores sí que es importante hacer una búsqueda bibliográfica, ser crítico en conocer si esa investigación es una investigación adecuada y incorporarla al trabajo diario del personal de enfermería en la finalidad, básicamente, de mejorar la cualidad de los cures que donen a nuestros malalts. Una guía imprescindible para aumentar el nivel de los cuidados y mejorar así la calidad de vida de los pacientes.